¡Ahora es prisa! ¡Sí, señor! ¡Abríame bien! ¡Camínele! ¡Ah, ya se lo he explicado, señor jefe! ¡Vamos! ¡Es la primera vez que yo piso un hombre como este, señor! Aquí le traigo a estos dos tipos que han armado un escándalo, padre, pero yo no les entiendo lo que dice. Un chorro de felicidad se anide en mi pechuga al llegar a la balanza de la justicia. ¡Yo acuso a este carnal de rapero! ¡Pelotera armada del Congreso Estatal! ¡No, no, no, no! ¡Calma, calma! ¡No es otra manifestación de la UGED! ¡Es la diputada panuchista Gina Campuzano! ¡Que no le cabe en lo posible que se aprobaran las famosas tarjetitas para el camión! ¡Y que dice que fue porque el gobierno oprimió a la gente! Y esto sí es lamentable, porque están utilizando el poder, porque están utilizando el poder para poder controlar a la gente. Pues por eso se ha de llamar poder, para poder, ¿no? Y que dice el diputado primoroso Miguel Olvera que apoya totalmente a Gina. ¡Ah, pero que si no es cierto lo que dijo! Si no, pues que la diputada se retracte, porque no se vale estar simplemente diciendo cosas sin comprobarlas. Y mira, que tengo muchas cosas que decir. Sin embargo, he permanecido callado. Los diputados dan para eso, ¡y más! Ya se quieren subir el sueldo. ¡Sí, sí, sí! ¡A lo que van, van! Y saltó el aspirante a la dirigencia estatal del PAN, el que no se encarta ni se descarta, y coordinador de los delegados federales, ¡Víctor Hugo Castañeda! Yo creo que un sueldo de 70 mil pesos en Durango es mucho más que suficiente. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Pero el presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Adrián Valles, dice que si los funcionarios federales ganan mucho, ¿por qué los legisladores estatales no? Yo creo que sin tener datos precisos, el sueldo de los delegados es más, más que el sueldo que percibe un legislador local. Y que si eso anda diciendo el delegado de Economía y coordinador de delegados federales, Víctor Hugo Castañeda, ¡ha de ganar muy poquito! Pues habría que preguntarle cuál es el sueldo del delegado de Economía. Yo pienso que con 10 mil pesos es más que eso. ¿Cómo 10 mil pesos? ¿Cómo 10 mil? Con todo y apenas alcanza. ¿Cómo con 10 mil pesos? Ni que fuera yo burro. Y en corto responde Víctor Hugo Castañeda. Una miseria. Muy poco. Yo decirle que yo gano mucho menos en Durango que el sueldo que percibe en el Instituto Federal. ¿Y cómo cuánto será? Bueno, no importa, yo no soy fijado. Pero fíjese nomás, ella con su dinerito y yo buscándolo, pues nomás como quien dice falta un buen administrador, que no es porque yo esté aquí presente, pero ¿dónde lo encuentro mejor? ¿Cuánto, mi delegado? ¿Cuánto? ¡Números, números! ¡Números fríos! Bueno, pues como estoy obligado a decir la verdad, pues yo tengo un sueldo neto mensual de... debe ser 56 mil pesos. Es más, estoy muy preocupado por ustedes porque los considero como una familia, compañero. ¿A poco nos considera como de su familia? Claro, como mis parientes pobres, compañero. O sea que los diputados, 70 mil miserables pesos por mes. Y los delegados, 56 mil raquíticos pesos al mes. Pues, ¿qué más quieren? ¿Y qué dice el coordinador de delegado? Este, y el que no le guste, pues, ay, la puerta está abierta, ¿no? Que busque otra chambita. Con razón se engríen, ¿tú? En lugar de acarrear para su propio molino, deberían ver por tantas urgencias, como reforzar la seguridad de los penales, que el pobre secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Antonio Rosso, tiene una opinión. Desafortunadamente, tenemos que mantener los internos en el interior. ¿Qué? Que mantener los internos en el interior. ¿Cómo se ve que fueron escuelas de gobierno, de veras? Pues, claro, hay que mantener la barriga llena, los internos al interior, los externos a salvo, el sueño por las noches y el morlaco en la bolsa. ¡Ah! Si los políticos que se quieren pasar de listos, ¡con el hueso en el pescuezo! ¡Necesito dinero! ¡Déjenme pasar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mucho dinero. ¡Suscríbete al canal!